planificación, diseño, a punto de la oferta académica virtual de la universidad, dentro de la universidad también, me encargo de la formación docente en lo que tiene que ver con entornos educativos digitales, virtuales, y también coordino un curso que se da en la universidad sobre presentaciones hipermediales. Trabajo también en otros equipos de tecnología educativa, por ejemplo en la Universidad Nacional de Burlingham, soy referente tecnopedagógica de uno de los institutos de la universidad, y también trabajo en el procesamiento didáctico y en el acompañamiento del diseño de otros cursos, tanto para la educación formal e informal en otras instituciones. Así que estoy muy contenta de recibirlos y de recibirlas en esta semana tan particular para la universidad, en esta semana en la que la universidad abre la posibilidad y la invitación a colegas de todo el país para compartir juntos experiencias, repensar, formarnos, cuestionarnos. Así que les agradezco mucho por estar. Les comento que tengo una presentación fiel al leitmotiv del taller para compartirles, entonces como yo voy a compartir pantalla, no las voy, no los voy a ver, y no voy a poder leer el chat. Entonces, si en algún momento surge alguna pregunta o alguna inquietud, voy muy rápido, o hay que detenernos en alguna cuestión, abran el micrófono y ahí pregunten, o digamos resolvemos todas las consultas cuando finalice la exposición y el recorrido por la presentación que armé hoy para ustedes. ¿Está bien? Así que vamos a organizarnos un poco de esta forma, saben que la sincronía tiene sus cuestiones que facilitan y otras que obstaculizan el intercambio. Así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes, un segundo. Un segundito. Un segundo. Acá. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Alguien que me haga así con el dedo? Sí, sí, se ve. Muy bien. Entonces, lo que vamos a trabajar y pensar juntas y juntos hoy es, digamos, cómo es ese proceso de elaboración de recursos hipermediales para la enseñanza. Seguramente este término de lo hipermedial y de lo hipermodal es algo que resuena, que uno lee, con el cual se topa, y en la práctica, en la práctica áulica, solemos, más en este contexto de enseñanza mediada, utilizar, o empezar a utilizar, muchas herramientas de presentación visual. Entonces, el proceso de elaboración de un material didáctico digital implica una serie de condiciones, de posicionamientos, y de actividades que le son propias. Entonces, vamos a intentar, primero sintetizar todo ese proceso, y después hacer un recorrido posible, para que ustedes después puedan incorporar algunas de estas cuestiones, si las consideran importantes o interesantes, o que pueda sumar al trabajo que ustedes hacen. Entonces, les cuento un poco cómo pensé, por este taller, y cuáles son las cuestiones que vamos a pensar juntas y juntos. En un primer tópico nos vamos a detener en una definición posible acerca de qué es, específicamente, un material educativo digital. Puede ser como una cuestión obvia, pero vamos a detenernos en esa definición, y principalmente, vamos a repensar algunas cuestiones que son estructurales al momento de diseñar un material educativo. Un segundo tópico, avanzando en este recorrido, en donde vamos a trabajar, respecto de las características técnicas que tienen que tener estos materiales, y acá vamos a puntualizar en algunos conceptos, en algunas palabras claves. Este detenimiento en estas palabras claves que vamos a hacer, no es un preciosismo teórico, sino que tiene que ver con entender el sentido del término, porque básicamente es lo que después va a espejar el trabajo que vamos a hacer. Un tercer tópico, o un tercer momento de la charla, en la cual vamos a trabajar, trabajamos lo técnico, vamos a trabajar esas características didácticas generales que tienen que guardar los materiales, y algunas consideraciones importantes al momento de pensar la didáctica particular de este tipo de recurso. Vamos a tener un cuarto o quinto tópico, yo no acuerdo por cuál estoy, en el cual vamos a ver claves de diseño, ahí nos vamos a detener en cuestiones muy específicas, técnicas del diseño gráfico, yo no soy diseñadora gráfica, pero si hay algunos acuerdos acerca de cuestiones gráficas relacionadas con la edición, cuando yo armo un material digital, que son importantes. La verdad que son cuestiones que uno va a incorporar y va a hacer una diferencia en el material que armen. Con posterioridad, vamos a tener una muy cortita, sintética, actividad colaborativa, un poco para contarles algún sentido que quise darle a esto, y por último vamos a explorar herramientas hipermediales. Así que bueno, nos espera ese recorrido, yo voy a tomar nota del tiempo porque voy a hablar mucho y no va a alcanzar, voy a tratar de organizarme. Entonces, como les anticipaba en la presentación, cuando hablamos de un material educativo digital, básicamente nos referimos a un recurso que tiene una intencionalidad pedagógica y que apunta al logro de objetivos de aprendizaje. Esto podría ser, digamos, como cierta definición posible para cualquier recurso educativo. Si es un recurso que está destinado a la enseñanza y al aprendizaje, sin lugar a dudas, tiene que tener esta intencionalidad, tiene que tener la perspectiva pedagógica puesta ahí, y debe responder, sin lugar a dudas, a objetivos específicos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, digo, llamamos recurso educativo digital a cualquier propuesta de enseñanza y de aprendizaje que se presente a través de un objeto digital. Entonces, solemos toparnos en la práctica muchos de estos recursos. Sin embargo, me parece que antes de explorar las herramientas, antes de elegir, antes de echar mano y tiempo a la elaboración, a la construcción de este tipo de recursos, hay algunas preguntas basales o estructurales que nos tenemos que plantear necesariamente. Entonces, al menos identifico tres preguntas que tenemos que formularnos y que tienen una relación de necesariedad con lo que yo voy a hacer. Uno no debería prescindir de estas preguntas que anticipan al diseño. La primera pregunta es un ¿para qué? ¿Para qué yo estoy diseñando y construyendo un material didáctico? Y es una pregunta que apunta específicamente a los objetivos de aprendizaje y al tipo de competencias que yo quiero generar en el estudiante. Sabemos, y acá seguramente no estoy diciendo nada que es probable que conozcan, pero que hay distintos tipos de aprendizajes que yo puedo promover. Uno puede decir que existen aprendizajes que están relacionados con el conocimiento intelectual. Esto quiere decir, digamos, con el aprendizaje de hechos, conceptos, procesos, que son asimilados a través del entendimiento y de la memoria, básicamente muchas de las actividades. Muchas de las actividades y las evaluaciones que nosotros realizamos tienen que ver justamente con este tipo de aprendizaje. Aprender hechos, aprender procesos, incorporar contenidos. Pero también hay otro tipo de aprendizajes que yo puedo promover a través de la elaboración de recursos digitales. Como pueden ser, por ejemplo, un tipo de aprendizaje aptitudinal. En el cual, lo que yo voy a intentar generar son disposiciones o estados afectivos que se enmarquen dentro de una situación particular. Acá, por ejemplo, si uno es profe de construcción de ciudadanía y quiere trabajar la cuestión del bullying, quizás sea interesante incluir lo aptitudinal en este aprendizaje de lo que quiero transmitir en relación a la temática. No lo traigo por una cuestión conceptual, sino que digo que estos materiales pueden ajustarse a ese tipo de aprendizaje que quiero generar. Y, por último, mencionar también que las habilidades son otro tipo de aprendizaje. Y acá lo que uno verifica es esta promoción, esta coordinación entre lo que se hace con el cuerpo y lo que se genera en términos cognitivos. Y uno podría decir, bueno, por ejemplo, la enseñanza de la música, materias relacionadas con la expresión corporal, con la educación física, y ni que hablar de, por ejemplo, las disciplinas que son técnicas o de prácticas específicas. Entonces, si yo tengo en claro mis objetivos de aprendizaje, tengo en claro qué tipo de aprendizaje yo quiero promover, voy a poder realizar un material que esté ajustado a esos objetivos. También los objetivos de aprendizaje me marcan como cierto encuadre que me va a facilitar la construcción del material digital con posterioridad. Una segunda pregunta que es imprescindible, tiene que ver con qué quiero enseñar. Y ustedes me dirán, Marcela, obvio, yo sé lo que quiero enseñar. Sí, pero ese proceso de qué es lo que yo quiero enseñar, implica, sin lugar a duda, algún recorte posible de la información y de los contenidos a transmitir. Sabemos que no todo es enseñable, y menos a través de un material didáctico. Entonces, hay ahí un trabajo de selección y de recorte que nosotros como profesores y profesoras tenemos que hacer al momento de pensar después en armar un recurso didáctico. Y por último, otra pregunta y no menos importante, es cómo lo voy a hacer. Una vez que yo defino los objetivos de aprendizaje, defino las competencias que quiero promover, y hago esta focalización en términos de contenido, bueno, cómo voy a hacer eso, cómo voy a mostrar eso. Y acá aparece el gran mundo que vamos a ver en un ratito, que tiene que ver con qué lenguaje incorporo en esa producción que hoy realizo, cuáles van a ser esos códigos de presentación, y con esto me refiero a que si trabajamos en el mundo de lo multimedial, hay múltiples modos de mostrar los contenidos. Imágenes, sonidos, videos. Entonces, estas decisiones son previas al diseño. Son previas al diseño, y es un trabajo de curaduría, uno podría pensar, y de toma de decisiones que el docente tiene que hacer antes de abrir un pre-s, y antes de abrir un Genial, y antes de abrir cualquier herramienta digital. Entonces, hasta acá, digamos una cuestión más de marco, hasta acá, a qué nos referimos con material educativo, y cuál es el ABC, cuáles son esas preguntas que necesariamente tienen que anticipar, y que yo tengo que trabajar para la construcción de lo que va a ser luego mi material didáctico. La idea, un poco, de transmitir estas preguntas, tiene que ver con pasar de la improvisación en el hacer, ¿qué quiere decir improvisar en el hacer? Bueno, yo abro un Prezi, o abro una herramienta, y voy colgando cosas. Subo un video, subo una imagen, hago un hipervínculo, subo un PDF, y eso, digamos, no tiene una planificación y no tiene una programación, no responde a estas preguntas, entonces yo puedo tener un material digital, ahora de ahí a que cumpla con mis expectativas de enseñanza, hay un abismo. Entonces, la idea, un poco, de pasar por estas preguntas anticipatorias, es transicionar desde la improvisación en el hacer, a una planificación que me permita lograr lo que me propongo. Entonces, vamos al segundo tópico, que me parece por el cual hay que pasar, que tiene que ver con algunas características técnicas que tienen que tener los materiales didácticos. Algunas cuestiones pueden resultar obvias, pero no por obvias, no hay que dejar de decirlas. La primera cuestión está en que el material que yo construya, y al cual le voy a dedicar tanto trabajo y tanto tiempo, tiene que tener un diseño atractivo y original. Bueno, esto, saben la cantidad de información, y cómo actualmente estamos habituados a visitar entornos en donde lo visual, lo hipermedial, lo auditivo, tiene como una preeminencia. Entonces, digo, estamos habituados a esto, estamos habituados a esperar esto. Entonces, lo que yo construya, un poco, tiene que guardar esta cuestión del atractivo, después vamos a ver que está vinculada también con una cuestión didáctica, y está relacionada con la motivación. Otro punto, general, son generalidades, tiene que ver con la simplicidad. Por simplicidad no implica que no sea un proceso complejo, pero la simplicidad en la navegación. Para lograr esta simplicidad, sin duda voy a tener que planificarlo y organizarlo muy bien. Pero sí, la sugerencia técnica es que la navegación y el recorrido del material sea simple. Si yo como usuario me pierdo en la interactividad o en el formato con el cual se organizó, bueno, ahí hay un error. Y que muchas veces puede ser obstáculo a la comprensión. Que tenga un formato multimedial. Ahora vamos a ver qué es ese término de multimedia, pero acá nos referimos a que no solo sea texto, pasa que muchas veces uno acompaña procesos de armado de materiales didácticos y se utiliza, por ejemplo, PowerPoint, que es una presentación hipermedial. Ahora, sucede que el PowerPoint es puro texto, entonces no cumple este formato de la multimedialidad. La interactividad tiene que ver con, bueno, un poco rescatar muchas de las posibilidades que ofrecen estos recursos digitales en términos de la interacción. Poder cliquear en determinado lado, que a partir de un botón se abra otro espacio, que se hipervincule a otros recursos. Bueno, esta interactividad en algunas herramientas está garantizada, pero también tiene que ser planificada, y justamente tiene que ver con la asignación de un rol más activo al que lo está navegando. Otro punto importante tiene que ver con la accesibilidad y la fácil navegación. Esto está relacionado también con la simplicidad. Si yo tengo claro cómo entran en diálogo los diversos recursos de mi material, seguramente voy a poder hacer un diseño que sea simple, no por eso perdiendo la profundidad, y que sea de fácil navegación. Y, por último, la organización hipertextual, que justamente aparece, o insiste la palabra organización, me parece una de las variables fundamentales del diseño. Y con organización hipertextual, vamos a ver ahora a qué nos referimos. Hasta acá vamos bien, o voy muy rápido, porque hay muchas cosas como para decir, y entonces yo después puedo dejar disponible el material para que lo puedan navegar. Bien, vayamos a la cuestión de la escritura. La escritura, lo hemos leído ya en muchísimos lados, seguramente es un sistema multimodal, es un sistema que se construye a partir de múltiples modos, hay múltiples modos de decir y hay múltiples modos de mostrar contenido. Entonces, acá entramos en lo que yo les comentaba en la introducción, que tiene que ver con despejar el sentido de algunos términos. No por preciosismo teórico, sino justamente porque vamos a ver la importancia que tiene esto en el diseño que organizamos. Bueno, los contenidos, acá yo puse como una idea que encabeza, los contenidos hipertextuales hacen a la construcción del sentido a transmitir. Bueno, ¿qué es esto de la hipertextualidad? Cuando uno trabaja con recursos digitales, incluye dentro de esos materiales muchos recursos. Recursos de imágenes, contenido, puede incluir videos, puede incluir animaciones, gráficos, diagramas... Entonces, todos esos recursos tienen que entrar en un diálogo dentro de, para que en esa navegación se construya el sentido de lo que quiero transmitir. Vamos a suponer que yo soy profe de historia y quiero trabajar el desembarco en Normandía. Entonces digo, bueno, yo quiero armar un material sobre el desembarco en Normandía, ¿qué es lo que hago? Bueno, hago esta curaduría, esta selección de contenidos, y elijo, por ejemplo, un video del canal Encuentro, en donde se habla de las causas del desembarco. Después elijo, además, trabajar la entrevista que se le hizo en un diario de opinión a algún referente del campo de la historia, en donde se trabaje la perspectiva sociopolística del desembarco. Después también me interesa que los estudiantes recorran un banco de imágenes de algún museo, X, en donde se muestren fotos del desembarco, y donde yo los invite a través de ese material a puntualizar en determinados elementos de la imagen y sacar conclusiones. Lo que hago es seleccionar contenidos y disponerlos con alguna lógica para que el estudiante lo recorra. Ese recorrido que hace el estudiante no es secuencial, como puede ser el recorrido que el estudiante haga a través de un texto escrito, sino que yo, como estudiante, puedo empezar mi recorrido por las imágenes, mientras que después puedo continuar por el video, puedo ir y venir. Entonces, este tipo de escritura que uno utiliza en los recursos digitales no es lineal. No es lineal. Entonces, el hipertexto en esta cuestión de la no secuencialidad, más la cantidad de recursos multimediales que yo elijo, dan cuenta de lo que se conoce como la hipermedia. Por eso hablamos de la construcción de recursos hipermediales. Porque no se trata solo de incluir objetos hipermedia, sino que se trata justamente de esa vinculación y de esa relación que encuentran esos recursos que yo selecciono, para que el estudiante construya sentido a partir de esa hipertextualidad. Entonces, esto es como una suerte de conceptualización, pero que da cuenta particular, específicamente, de lo que después nosotros vamos a hacer cuando abramos una herramienta multimedial. Muy bien. El tercer tópico tiene que ver con las características didácticas que tienen que tener los materiales digitales. También se trata de generalizaciones, pero que son necesarias a tener en cuenta. En principio, alguna cuestión que ya resultaría obvia es que sea un contenido valioso y relevante. Es obvia, pero vieron cómo es que no es tan obvio después cuando uno lo hace. Digo, si yo voy a invertir tanto tiempo de trabajo en la definición de objetivos, en la exploración de herramientas, en la selección de información. Bueno, tengo que lograr que ese contenido que yo presento tenga la profundidad necesaria que yo requiero para enseñar. Por ejemplo, si yo voy a abrir un Geniali para pegar dos videos y para pegar alguna imagen, la verdad que no tiene demasiado sentido armar eso en un recurso como Geniali. Digo, porque ese contenido se puede transmitir a través de dos links por WhatsApp. Entonces, si voy a invertir, hacer estos pasos previos para lograr un material que después tenga coherencia curricular, o sea que yo lo pueda incluir dentro de mi planificación, y un poco pensando en este contexto, la idea de la aula expandida. Volvemos a la presencialidad, con alternancia en la virtualidad, entonces los entornos presenciales y los entornos virtuales son entornos híbridos, en el sentido de que no son compartimentos estancos, sino que se trata como de distintos espacios, pero es el mismo espacio de aprendizaje en definitiva. Entonces, aprovechar ese tiempo que implica armar un recurso y poder incorporarlo en mis planificaciones, y es diversa las cuestiones que uno puede hacer. O sea, lo puede ofrecer de manera digital y lo puede retomar a lo largo del trabajo por todo un eje conceptual de la materia. Puede ser parte de un proceso de evaluación, en donde el estudiante recorre ese material y después es evaluado con otras o determinadas consignas. Puede ser parte de un proyecto institucional o transversal a diversas materias. Digo, lo que quiero transmitir con esto es la potencia que tiene, en términos didácticos pedagógicos, y alejarnos un poco de la consideración de que este tipo de recursos es como un anexo, una cosa como divertida para estimular a los estudiantes. Por otro lado, y una cuestión que es fundamental, tiene que ver con que la información que yo incluya, los contenidos que yo incluya dentro del material, tiene que estar estructurado. Y vamos a ver un poco cómo, después, en un ratito, cómo estructurar esa información. Pero es muy importante porque hace a la cuestión de la hipermodalidad, hace a la cuestión de la relación y el diálogo que necesariamente tienen que tener estos recursos. Que a través de su navegación integral, el estudiante pueda construir el aprendizaje. De una perspectiva constructivista, es el estudiante el que construye el aprendizaje. Y nosotros mediamos, a través de diversos recursos y nosotros mismos en nuestra enseñanza, ese proceso. Pero bueno, tiene que ver con sus estructuras previas, tiene que ver con sus puntos de partida, tiene que ver con condicionamientos sociales, culturales. Entonces, ahí, prestar atención a la estructuración. No es azarosa, nunca debería ser azarosa, la elección de los materiales que incluye. Por eso, iniciamos con la importancia de los objetivos. Y, por último, adaptado a los destinatarios. Y acá entra la cuestión y la importancia de la motivación en los procesos cognitivos, como una variable importantísima para el aprendizaje. Entonces, si estoy usando este material para trabajar con adolescentes, intentar encontrar ese código de representación. Muchas veces, uno, acompañando procesos de elaboración de materiales didácticos, encuentra que armamos los materiales para nosotros. Con nuestras imágenes, con nuestra impronta, con nuestro estilo. Y la verdad que los destinatarios son otros, no somos nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que trabajar el rol de la mujer en la sociedad patriarcal, yo puedo ofrecer un texto escrito, y lo puedo ofrecer además, pero quizás si, no sé, armo un material didáctico y lo enmarco simbólicamente dentro de la música, que hoy se escucha, por ejemplo, el reggaetón, no es una cuestión de prejuicio, pero si uno escucha las letras de reggaetón, tranquilamente puede trabajar algunas cuestiones actuales respecto del rol de la mujer en la sociedad patriarcal. Y además, uno entra ahí, en el terreno de lo que los pibes y las pibas escuchan. Y cuanto más cercano a la propia realidad del estudiante, más garantizado el aprendizaje, la motivación y el cuestionamiento. Entonces, digo, tiro algunas ideas sueltas. Respecto a estas características didácticas, me pareció importante puntualizar algunas consideraciones que parecen básicas, o necesarias de ser pensadas también, para un poco dar cuenta de la complejidad del armado de recursos didácticos, y poder despegarnos del brillo que tienen muchas veces los recursos, donde uno mete recursos para todo, y se pierde un poco la potencia. Por un lado, siempre la consideración del rol de él o la estudiante. Digo, cuál es el rol que yo le voy a asignar en ese proceso, en eso que le estoy ofreciendo. Esto un poco ya lo mencioné hace un ratito. Y algunas cuestiones relativas al brillo, como les decía, que tienen las herramientas hipermediales hoy, en general son gratuitas, uno puede pagar y tener otras opciones técnicas, pero básicamente son gratuitas, uno se registra, básicamente las puede usar, y son bastante intuitivas en el uso. Uno practicando un poco, puede aprender a usarlas. Simplemente. Ahora, yo acá pongo la frase que el árbol no tape el bosque, en el punto en el cual hay que tener cierto cuidado respecto del rol, y esto en general, que le asignamos a las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Porque, por ejemplo, Tenti Fanfani Grimson, en Mitomanía, seguramente alguna o alguno ha leído el libro, plantea al menos dos posiciones, que son las que deberíamos de cuestionar, que tienen que ver con una posición tecnofílica y tecnofóbica. O sea, la idea de considerar que las nuevas tecnologías son la panacea y vienen a resolver los problemas que no podemos resolver en los procesos que construimos, o que básicamente son una distracción y que no sirven para nada. Ni una posición ni la otra, si, digamos, interpelarlos en nuestra práctica, y saber que básicamente la innovación no viene de la mano, a veces sí, de la incorporación de herramientas digitales, sino que tiene que ver justamente con el cuestionamiento de los modelos o del marco político-pedagógico, o sea, desde donde yo entiendo que se produce el aprendizaje y el otro aprende, desde qué lugar enseño y desde qué lugar el otro aprende. Entonces, digo, esto tiene que ver con cuál es mi rol como profesor o como profesora, qué es lo que pienso de eso, y qué es lo que pienso del que aprende. Entonces, la innovación a veces viene de la mano de los recursos digitales, y además ya casi resultan necesarios, pero no necesariamente, porque los incorpore, esto innovando. Esto es algo que seguramente han discutido y discutimos en distintos espacios de formación. Un poco para prevenirnos. Bueno, hasta acá, que terminamos el tercer tópico, vamos relativamente bien. ¿Alguien? ¿Alguien se anime a abrir el micrófono? Sí, sí, muy claro. Buah, gracias. Muy claro. Esta es la parte del respiradero, estoy hablando tanto. Bueno, entonces, vamos ahora a, como se dice, meter las manos en la masa. ¿Cuál es este proceso de elaboración? ¿Cuáles son estos pasos? Si yo lo planteo como una cronología, lo planteo en cierta forma linealmente, porque uno incluye al anterior. Volvemos a lo mismo, en términos de establecer claramente objetivos de enseñanza, y acá, muchas veces lo que sirve es agarrar la lapicera, o el procesador de texto, y redactarlos. Porque uno tiene, en general suele tener su idea, por supuesto, de qué es lo que quiere enseñar, pero cuando uno los redacta, ahí empieza a poder puntualizar mejor, empieza a ir y venir respecto de lo que se propone. Entonces, sirve mucho tenerlos claramente redactados, y que, básicamente, después, pueda cumplir con esos objetivos. A veces son súper ambiciosos, o podemos cumplir, a veces en parte. Entonces, saber que estos objetivos van a ser como nuestro norte, y van, un poco, a delimitar ese campo de selección y de búsqueda de contenidos. Si yo vuelvo al ejemplo del desembarco, si yo quiero trabajar en el desembarco de Normandía, bueno, bien, me planteo claramente qué de ese contenido yo quiero trabajar, qué es lo que yo quiero promover, y una vez que tengo ese punto de partida, voy a buscar los contenidos. Este proceso de selección y de organización de contenidos es un mundo. ¿Por qué? Porque uno lo tiene que planificar dentro del tiempo que lleva a armar el material. Porque es mucho tiempo. Es mucho tiempo de investigar, además de la experticia que se requiere del tema, para poder hacer el recorte. Digo, buscar cuál es el mejor modo de representar esa variable o esa parte del contenido que quiero. A veces es a través de una imagen, a veces es a través de un video, a veces es a través de alguna metáfora. Entonces esa metáfora tiene que poder estar representada a través de recursos. Digo, yo un poco les cuento, desde mi experiencia, la complejidad de lo que implica este paso. Entonces decir, bueno, a ver, elijo un video. ¿Es el mejor video que yo puedo elegir? Bueno, seguramente va a haber videos mejores. Pero digo, ¿cuánto dura? ¿Con qué profundidad aborda el tema? Si el tema no es abordado en profundidad, entonces lo voy a tener que complementar con algún otro recurso que a mí me permita cumplir con mi objetivo de enseñanza. Entonces ahí, digamos, tengo un proceso que lleva mucho tiempo. Luego aparece la cuestión de la decisión acerca de las formas y del lenguaje de representación. Bueno, ¿cómo voy a representar esto? Muchas veces se utilizan metáforas, cuando uno logra encontrar como esa idea directriz o que atraviesa todo el contenido. Y muchas veces trabajarlo a través de una metáfora es también habilitar otro modo de comprensión del contenido para aquel que lo navega. No es fácil, pero aparece como una variable posible encontrar una metáfora y después encontrar el estilo. El estilo en términos de la edición general, colores, la lógica de navegación, las imágenes, el tipo de imágenes, el tipo de recurso, el tipo de lenguaje textual, la forma en que nomino los espacios. Siempre, por supuesto, como ya saben y como dijimos anteriormente, ha adaptado al perfil del destinadario en este punto. Bueno, seguimos con un paso siguiente, que también es un mundo, y tiene que ver con el desarrollo ahora de todo este proceso que hice de material a través de alguna herramienta o algún recurso. Bueno, acá son miles de... No las tengo, que hagas ni contras. Pero vamos a decir que son miles de recursos o herramientas que puedo utilizar. Y que tengo que ir explorando y tengo que ir conociendo. Sabemos que aprendemos con el hacer, y a medida que las vayamos usando, las vamos a aprender con mayor profundidad. Pero sí, quizás decir, que no todas las herramientas sirven para todo. Esto también, resumen de novedad. Pero tengo que conocer cuáles son las limitaciones y las potencialidades de las herramientas para hacer la mejor elección posible. Algunas herramientas son similares, pero también hay algunas herramientas que promueven mayor la interactividad que otras. Hay algunas herramientas que son muy útiles para armar infografías. Hay otras herramientas que permiten organizar una diapositiva y montarla como un video. Entonces, yo a medida que voy conociendo las herramientas, voy pudiendo elegirla. Y esta elección de la herramienta, además, tiene que responder a una decisión didáctica. O sea, la herramienta tiene que estar al servicio de mi planificación didáctica, no al revés. Yo no metí la herramienta, sino que la herramienta tiene que poder ajustarse a lo que yo quiero mostrar. Entonces, si una herramienta no me sirve, busco otra. Ahora después vamos a explorar algunas. Pero hay herramientas que son murales digitales. Bueno, mural digital tiene limitaciones en su uso. Es súper potente para ser trabajado con determinados objetivos didácticos y no para otros. No es que el mural sirve para todo. Uno podría usarlo para todo. Ahora, de ahí a que pueda generar algún recurso interesante o que pueda sacarle el jugo a todo el trabajo previo que hacemos como profesores y como curadores y curadoras de contenido, hay un mundo. Y por último, testear el material. ¿Vieron que hay un mago famoso que decía, puede fallar? Bueno, entonces, si puede fallar y es probable que falle. Entonces, hay que testearlo. Esto significa, bueno, quizás navegarlo, dar la vuelta, ir de acá para allá, probar que funcione. Probarlo quizás desde el celular, porque muchos estudiantes se conectan desde el celular. Entonces, hacer una navegación a través del celular. Quizás irle la mirada a algún colega, alguna colega que pueda decir, bueno, acá podés profundizar en esto. O a alguien que no conozca el tema y que un poco nos pueda marcar cuáles son esos puntos que nos entienden, por ejemplo. Entonces, bueno, testear el material como, desde estos pasos formales, un punto importante. Bien, hasta acá, las características didácticas, generales. Y uno puede decir, es importante que se cumpla más allá de la herramienta que uno elija. Bueno, clave de diseño. Acá nos vamos a poner bien técnicos. Yo no soy diseñadora gráfica, pero hay algunos acuerdos respecto de decisiones relacionadas con la edición que no son cosmetológicas, no tienen que ver con la estética, sino que muchas veces pueden facilitar u obstaculizar la navegación y la comprensión del material que armé y tanto me llevó. Entonces, primera clave, al menos para mí, primera clave del diseño, lo primero que tengo que tener en cuenta es básicamente la planificación y la estructura. O sea, si yo no lo tengo como bosquejado, yo no me animaría a entrar a una herramienta y empezar a hacer cosas. Este bosquejo lo llamamos esquema de contenido. Fíjense que acá yo invito a elaborar un cuidado, esquema de contenido. Esto es quizás agarrar una hoja y un papel, no, es agarrar una lapicera y un papel, y armar un esquema sencillo como este. Y fíjense qué importante, porque es sencillo, uno puede decir, bueno, es una idea general, planteo las ideas principales de lo que quiero transmitir o enseñar, y cada una de esas ideas principales tiene a su vez contenidos, ideas secundarias que lo que hacen es dar cuenta de esa idea principal. Si yo armo este esquema, en el momento de la planificación, en ese primer momento del que hablábamos, voy a poder buscar más ajustadamente esos contenidos que necesito. Si yo sé lo que quiero y cómo lo quiero trabajar. ¿Se entiende? Entonces, uno puede decir, segunda guerra mundial como idea general, o mejor dicho, desemparco en Normandía, y puedo plantear como idea principal, causas, y como otra idea principal, consecuencias. Y dentro de esas causas, me interesa trabajar la situación previa de Europa en términos políticos, y la situación económica. Entonces yo ya sé que las causas las voy a trabajar a través de esas dos ideas secundarias. Entonces voy a buscar los materiales o los recursos que mejor me ayuden a dar cuenta de eso. ¿Se entiende? Entonces, si yo sé cuál es mi esquema de contenidos, voy a poder encontrar fácilmente los materiales, y voy a poder seleccionar más fácilmente los materiales y la información a incluir. Así que esto, como este bosquejo, este dibujo, hacerlo, hacerlo que les va a ahorrar, además les va a ahorrar un montón de tiempo. Y esto, uno puede decir, antes de abrir una presentación, antes de abrir un Genial, y antes de abrir un PowerPoint, antes de abrir cualquier herramienta, paso por acá. Me tomo unos minutos para esto. Así yo me garantizo que no me voy a frustrar cuando vea el resultado y evalúe lo que hago. Algunas variables de diseño gráfico. Cuestiones que son importantes. Igual voy a decir, no son cosmetológicas. Tipografías. Bueno, la tipografía es la letra. Las herramientas digitales tienen limitada cantidad de tipografía. Como quizás el procesador de texto, que hay un montón. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta de las tipografías? Y que uno, recorriendo materiales didácticos, lo ve. El tipo de letra. Podríamos decir que tenemos dos tipos de letras. Una letra que es Anserif, que es la primera, la de la izquierda. Y una letra serif. ¿Qué es la letra serif? La letra que tiene ornamentos en los vértices. Lo que se llama la serifa. Acá uno, ven que aparece como la extensión de la letra, aparece como el dibujito, pero a veces son más curvos, otros son más góticos. Los diseños de las letras. Bueno, acá uno puede decir, ay, vamos, no se sabe que es una A y ni nada. Bueno, pero si yo tengo un barra fontero, con una letra determinada, y quizás hace obstáculo la lectura. Por ejemplo, si yo utilizo un tipo de letra que a mí me encanta, pero que es muy finita, es probable que yo tenga como usuaria que hacer un esfuerzo para leer. Si yo tengo que hacer un esfuerzo para leer, ahí yo cometí algún desacierto como editor o editora. Ahí yo cometí un desacierto. O sea, la navegación del recurso, la lectura, toda la inclusión de imágenes, todo lo que yo incluya como recurso, tiene que facilitar. No tiene que obstaculizar. Si obstaculiza, es un desacierto. Que a veces desmotiva, que a veces no dan ganas de leer, o que a veces no se puede leer. Entonces, algunas cuestiones generales. No escribir todo mayúscula. No escribir todo mayúscula. Uno suele, ahora vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Uno suele a veces escribir todo mayúscula, escribir todo mayúscula dificulta la lectura. De un título quizás no, pero de un párrafo entero sí. No hay duda. Y además, en lo digital, escribir todo mayúscula equivale a gritar en una conversación. ¿Vieron que en WhatsApp, cuando uno se ofende o se enoja, denota algunas palabras con mayúscula? Bueno, para darle énfasis. Entonces, evitar eso. O sea, como respetar el sistema de escritura clásico de puntos, comas, mayúsculas. Evitar subrayar los títulos. Y uno trae como cierta experiencia escolar, donde los títulos se subrayan. Pero en una presentación hipermedia, si yo veo algo subrayado, pienso que es un hipervínculo. Entonces voy a apretar ahí, porque tengo esa práctica de navegar hipervínculos. Entonces, no subrayar. Cuidar, pero miren, cuidar los colores que utilizo. Tanto para la letra, como para los fondos. Porque uno, la verdad que le quiere poner onda, tampoco somos diseñadores gráficos, pero uno le quiere poner onda, quiere que sea divertido, quiere que sea innovador, lo cual es totalmente válido, pero muchas veces, malas decisiones respecto a los colores, volvemos a lo mismo, dificultan el abordaje, dificultan la lectura, dificultan la navegación. Vamos a ver ejemplos ahora. Por otro lado, los tipos de fondos, evitar los fondos muy recargados, principalmente si después tienen letras encima. No porque no me gusten a mí, sino porque cuando uno lo va a leer, y ahora vamos a ver, es como difícil, y hay que facilitarlo. Esto principalmente cuando uno utiliza, por ejemplo, PowerPoint, o ese tipo de recursos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, miremos esta diapositiva. Esta diapositiva, es una diapositiva de presentaciones de Google, ven que tiene una plantilla predeterminada, ven que abajo hay como un dibujo. Esa es una plantilla que te ofrece Google, y vos lo que haces es siempre utilizar la misma. No está sumando. No hace a la comprensión, no hace a una mejor visualización, es una cuestión de adorno. Por otro lado, fíjense que está todo escrito en mayúscula, y que está todo escrito en negrita. La negrita es una función del procesador de texto que se utiliza para destacar. Si yo escribo todo en negrita, no destaco nada. Fíjense que yo a lo largo de la presentación, usé las negritas para palabras estratégicas. Y es probable que si uno hace, y va para atrás en la experiencia que tuvo, es probable que hayan leído, que ustedes hayan leído, o hayan hecho foco visualmente, en las palabras denotadas con negrita. ¿Por qué hay alguna? Por otro lado, fíjense que ahí no hay un equilibrio visual, que se han incluido, por ejemplo, imágenes que en términos de sentido están bien elegidas, pero que no se ven. Entonces ahora vamos a ver cuestiones relativas a la imagen, pero si la verdad que es una imagen no se ve, y si yo tengo que hacer un esfuerzo por entender las relaciones, los contenidos de una diapositiva, bueno, desacerté el diseño. Por eso acá les digo, menos es más. Siempre menos es más. Y lo que nosotros estamos haciendo es básicamente intentar favorecer la comprensión. Acá hay un ejemplo, va la redundancia por ejemplo, de fondos muy recargados. Fíjense que esta es una diapositiva en donde tengo una imagen de fondo, que no termino de visualizar de qué se trata, pero que genera un peso visual que me dificulta la lectura del párrafo. Entonces ahí quizás la mejor opción es un fondo blanco. Suma más un fondo blanco que una imagen puesta y que no hace al sentido y a lo que decíamos respecto de lo hipertextual en términos de construcción de sentido. Y bueno, decir que esto no tiene que ver con cuestiones de gusto o de estética, sino que tienen que ver con que la edición hace a la comprensión del material. Entonces, si desde mis decisiones relativas a la edición tomo malas decisiones, lo que voy a hacer es dificultar la navegación, dificultar la comprensión, porque, bueno, ya vemos algunos ejemplos. Y por último, lo que hablábamos respecto a los colores. Evitar, o si lo saben utilizar, utilicen loco cuidado, los colores tan contundentes de fondo. En este caso vemos que tenemos un azul y la letra negra. Un fondo azul oscuro con una letra negra no contrasta. Entonces, la lectura se va a dificultar. Ahora, si yo utilizo un color de tipografía que contraste, sí voy a facilitar la lectura. Para aquellas personas que se interesan en la combinación de colores, pueden buscar en la web los códigos HTML de colores. Códigos HTML. Van a ver que encuentran, van a tener ahí páginas en las cuales lo que hacen es ofrecerles un código por cada color y combinaciones posibles. Pero siempre con la consideración de que menos es más y que cuidado con los fondos. Porque nuestro objetivo es promover la comprensión. uso de imágenes. Uso de imágenes. Bueno, me decís, bueno, sí, imágenes. Yo voy a Google y busco imágenes. Sí, perfecto. Pero hay algunas cuestiones a pensar. Vemos que siempre las decisiones didácticas atraviesan, como habrán visto, todas las decisiones que tomamos para armar un material digital. Y las imágenes no son la excepción. Una, quizás, hasta, le podría decir que quizás es una cuestión dogmática, es que las imágenes no son decorativas. O al menos no deberían ser decorativas. La inclusión de las imágenes es una decisión didáctica. Y la imagen es un recurso súper potente para mostrar contenido. para provocar situaciones, para trabajar aptitudes. Entonces, digo, que sean imágenes que tengan sentido didáctico, o sea que, con ver la imagen y leer, o con ver la imagen y navegar, yo pueda ahí, como vincular algo o construir algo del orden del sentido, que me ayude a comprender, que me interpele, o que provoque aquellos que ustedes tienen como objetivo. No, ubicar como una imagen de flores en el vértice porque queda lindo, porque me sobró espacio. No hacer eso, ¿no? Mejor no poner nada, mejor no usarlas. Imágenes que sean de buena resolución, porque a veces la imagen transmite el sentido que uno quiere dar al material, pero si es de baja calidad, baja la calidad de visual del material didáctico. Entonces, ahora vamos a ver cómo obtener buenas imágenes, pero sí tener en cuenta esto, sí tener en cuenta también que las imágenes no tengan marcas de agua, ¿sabes? Vieron las marcas de agua, que algunas imágenes están protegidas por derechos de autor, entonces se les hace unas marquitas. Bueno, no jamás utilizar una imagen que tenga marca de agua, y que la imagen se visualice claramente, porque siempre estamos como haciendo como énfasis en las decisiones didácticas, si una imagen no se ve, es muy chiquita, no tiene sentido incluirla. O sea, si yo no puedo como usuario hacer algo, o construir algún sentido respecto a esa imagen, no tiene sentido incluirla. Entonces, quizás es preferible seleccionar imágenes de un tamaño que permita una buena visualización a varias chiquititas. o encontrar de alguna manera de armar una galería de imágenes, si es que yo quiero trabajar con imágenes, pero digo, tener en cuenta esto, si yo presento el recurso digital y tengo que hacer un esfuerzo por ver qué es esa imagen, la tengo que cambiar. Y, por último, la cuestión de los derechos de autor. Por ejemplo, yo acá les encontré dos ejemplos de buen uso de imágenes. Fíjense, son dos diapositivas, PowerPoint, ¿está bien? En donde, si yo veo la imagen y leo la palabra, capto el sentido de lo que quiero transmitir. Desconectados, conectados. ¿Cómo? Claro, es como cristalino el sentido, el significado, la atribución. Bueno, esto es lo que yo tengo que leer. Fíjense que es una diapositiva blanca con dos imágenes blanco y negro, y dos referencias textuales. Entonces, fíjense acá que es un acierto esta conjunción entre texto e imagen porque justamente hace a la comprensión. Miro y comprendo. No tengo que hacer un esfuerzo por comprender. Y si tengo que hacer un esfuerzo, tengo que provocar justamente ese cuestionamiento. Pero, digo, tiene que ser una decisión que yo tome, didáctica, no estética. Bueno, contarles, quizás lo saben, que existen bancos de imágenes libres, o sea, son espacios en la web que ofrecen muchas imágenes de altísima calidad y que tienen derechos libres de uso. Entonces, si uno googlea banco de imágenes libres en la web, encuentra varios. Acá listé algunos. Flick, Pixabay, bueno, esos son los píxeles, esos son los que yo suelo visitar bastante seguido, y encuentran imágenes como las que están ubicadas acá. Son imágenes que se pueden usar y que encima tienen una calidad altísima. Y las pueden seleccionar por tipo. Yo tuve que armar un material para tercera edad y busqué tercera edad y apareció de todo. Entonces, digo, muy buenas. Y, como siempre, la atribución del autor. Y vamos a ese punto que ya es el último de este recorrido y que tiene que ver con los derechos de autor. Que quizás como profesionales de la educación tenemos que tener en cuenta en este rol también que tenemos de curadores de contenido. Hay una ley de propiedad intelectual en un país que da cuenta de que cualquier obra cultural que se publique tiene un dueño, tiene un propietario. El propietario es alguien que puede decidir bajo qué licencia publica sus materiales. Uno podría decir, y todos conocemos la licencia copyright, o sea, agarrás un libro que compras en la librería y tiene licencia copyright, eso quiere decir que tiene la letra C, y tiene derechos restringidos, yo no puedo escanear ese texto y subirlo. Luego hay otro tipo de licencia que se conoce como Creative Commons, que es el ícono que tiene la CC. Ven que hay, si uno sigue la línea hacia la izquierda, tiene copyright, CC con distintas atribuciones, Creative Commons, todo lo que yo encuentre con licencia Creative Commons lo puedo usar atribuyendo al autor. Pero puedo descargarlo, lo uso, no hay problema. Y luego, la última de las licencias que es Copyleft, que sería como el alter ego de copyright, que son obras que se publican y se pueden reutilizar y se pueden modificar. O sea, alguien publica una obra, un texto, un libro, una imagen, y yo puedo tomarla con esta licencia y remixarla, cambiarla de color, agregarle cosas. ¿Por qué traigo esto? Porque es una cuestión importante a considerar cuando yo selecciono material y que si uno quiere dar cuenta del marco legal y del buen uso también en términos de alfabetización digital de recursos, tengo que tener en cuenta estas variables. Ya terminamos con la clave. Bueno, a ver, hasta acá vimos alguna definición posible acerca de que es un material educativo digital, vimos las preguntas que antes eran en el diseño, trabajamos las características técnicas generales, despejamos algunos conceptos que dan cuenta después de lo que vamos a producir en términos de la hipermedia, del hipertexto, trabajamos acerca de las características didácticas, las consideraciones importantes, qué es innovar, cuál es el rol de asignarle al estudiante y demás, y por último nos fuimos a una parte más técnica y trabajamos las claves del diseño, algunas nociones o algunas decisiones en términos de edición que hacen o que van a mejorarles el material que ustedes construyan. Hasta acá. ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Porque ahora vamos a hacer una pequeña actividad, voy a dejar de compartir. ¿Alguien quiere abrir el micrófono o hacer un comentario? Veo que en el chat hay colegas que han quitado cosas, a ver si puedo leer. Silvia, todos. Mirá, yo a veces miro materiales, acá Silvia dice cuánto tengo que revisar de mis materiales, vos sabés que uno revisa sus propios materiales y dice ¿yo hice esto? Sí, lo hice yo. Pero bueno, nada, vamos aprendiendo, para eso nos juntamos a pensar con otras y otras y bueno, a ver si en el chat hay alguna pregunta. ¿Dónde queda disponible este material para consultar? Yo les puedo dejar el link al Prezi y lo pueden visitar. Bueno, me alegro mucho que haya sido claro, la verdad que en una hora hay mucho para decir de esto, ¿no? Mucho que podemos decir. Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta o algún comentario que quiera realizar? ¿Alguna cuestión? Bien, bien. Bueno, entonces, continuamos. ¿Cuál es qué es lo que me propongo hacer ahora? A ver, la presentación va a quedar en el canal de YouTube de la UNIPE. La verdad que no lo sé. Sí, lo estamos grabando. Así que, ahí está, está siendo grabado. Así que es probable que lo compartamos. Yo no tomo esa decisión, pero bueno, lo voy a consultar con la coordinadora, pero yo también les voy a dejar disponibles ahora, en un ratito, los hipervínculos a la presentación que acabamos de ver, el hipervínculo al mural que ahora les voy a compartir, vamos a ver de qué se trata, y después les voy a dejar también un hipervínculo a otro material que van a poder explorar ahora en un ratito. Entonces, la idea es la siguiente, yo les voy a compartir en el marco de, y siendo coherente con esto de dar un rol activo a los que participan en una formación, les voy a compartir un link a un mural digital, se llama Padlet, quizás lo conozcan, básicamente nada, es como los corchos de la pared en criollo, donde, digamos, las y los voy a invitar a que puedan sencillo puntualizar algunas ideas, fuerza, o algunas cuestiones que les haya quedado resonando, o que les haya parecido interesante, o que no estén de acuerdo, también, de lo que estuvimos trabajando. Una suerte de lugar en donde vamos a puntualizar de manera esquemática y sencilla las ideas que pudimos construir. Y así yo también puedo leerlos a todas y a todos. Entonces, voy a compartir el link. Un segundo. Ahí está, copio el enlace. Bueno, fíjense que yo acá voy a copiar en el chat de la sala, voy a copiar el hipervínculo a Padlet. Lo que hay que hacer es hacer clic ahí, se va a abrir una ventana y van a poder ir al Padlet y dejar ahí el aporte. Voy a agradecer mucho y voy a leer con muchas ganas. a ver qué resulta, qué vuelve. Así que, ¿les parece si nos tomamos cinco o ocho minutitos? Así pueden compartir ahí y pasamos al tercer momento del taller. ¿Les parece? ¿Me hacen así con el dedo? ¿Vamos? Muy bien. Voy a ir compartiendo pantalla, así vamos viendo lo que sucede. en vivo. Ahí está. Muy bueno, genial. Bueno, gracias. Bueno, me silencio un ratito y luego se las dejo en vivo. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Pudieron dejar ahí su posteo? Muy bien. Bueno, ahí más hacia Esteban. Gracias. Vero, compañera. Vero Turres. Gracias. Venir. Una genia, Marce. Me encantó. Tengo todo anotado. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Compañera de la Universidad Nacional de Burlingham. Somos compañeras de equipo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Estamos hasta acá? Entonces, digo, el sentido tiene que ver un poco con dar la palabra, con ofrecerles ese rol más activo y además me sirve a mí como retroalimentación. Entonces, lo que tengo como planificado para este casi último momento del taller es ofrecerles un material que armé con una cantidad de recursos digitales para la exploración. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar lo que armé. Bien. ¿Qué van a encontrar en este material? Que yo voy a dejar ahora el hipervínculo para que lo naveguen y ya les queda. Si quieren guardarse después el hipervínculo para ir a la presentación cuando quieran. básicamente lo que hice acá es un índice con una cantidad de herramientas por tipo, tipografías de herramientas digitales. Imaginen que en los 15 minutos que vamos a tener es inabordable. Cada uno de estos tópicos a su vez tiene un conjunto de materiales que están relacionados con su función, o sea, conjunto de herramientas de animaciones, herramientas que sirven para editar videos, unos pasos interactivos. Entonces, la idea es compartirles el link, que ya lo estoy haciendo. Un segundo. Copiar. Voy a ir al chat y lo voy a pegar. ¿Dónde está el chat? Perdón, un segundo. Voy a ir al chat y voy a pegar este hipervínculo. Les pido que copien este hipervínculo a a a esta presentación. Así ya también les queda. Y lo que vamos a hacer es vamos a irnos a salas. Quizás 10 personas por sala ahora los vamos a dividir. Y la consigna es muy sencilla. Es que elijan alguno de estos tipos de herramientas que exploren o que compartan si tienen experiencia en el uso de esas herramientas y que al menos le encuentren un uso didáctico. Que digamos nosotros elegimos Padlet y se nos ocurre que un uso didáctico posible puede ser este. A ver que me preguntan. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, yo ahora los voy a dividir en salas. Todos copiaron todos y todas copiaron el hipervínculo. Bien, los voy a dividir en salas y vamos a tomarnos 15 minutos. Exploran o comparten experiencias personales respecto del manejo de estas herramientas y después volvemos y bueno, hacemos un cierre. ¿Les parece? Bueno, pudieron, mientras tanto podemos ir charlando, pudieron recorrer el manejo del termo de Xenie. Sí, sí. Sí, por arriba, por arriba, porque ya después cada una también tiene un montón de posibilidades, cada una de las herramientas, cada galería tiene un montón de herramientas y cada herramienta incluso también tiene muchas posibilidades, así que es para con una buena termo de mate entrar a investigar. Explorar, claro. Bueno, yo les decía recién en mi grupo que necesito una segunda vida como para poder meterme con ganas en todo, es imposible. Claro, claro. Es un recursero importante y está bueno tenerlo como a disposición. Genial la clasificación y genial la posibilidad de compartirlo con otros. Quizás nosotros no vamos a usar todo eso que esté ahí, pero con otros va a ser multiplicador, ¿no? Como va a decir, bueno, este curso me sirvió, estuvo genial, te lo comparto. ¿No? Está bueno. Me alegro. Nosotros en el aula compartimos muchas sugerencias de compañeros que había programas que no conocíamos de edición de video, de audio, una idea muy piola de hacer una edición en vivo de YouTube que un compañero muy generosamente nos compartió, profesor de música, así que realmente intercambiamos un montón de ideas muy nutritivas para poner en práctica, ¿no? Más recursos de los que sabíamos, por lo menos cuando llegamos hasta acá. Muy, muy, muy bueno. Muchas gracias, gracias por compartir tu mirada y tu experiencia. No, además, es verdad lo que decía la compañera respecto de, bueno, uno no llega a conocer la totalidad de las herramientas, pero, si se encuentra frente a la necesidad de tener que buscar algún editor de video, alguna presentación o armar una suerte de lienzo, armar una imagen interactiva, bueno, hay una selección posible que evita que uno busque y explore, ¿no? Tiene ahí como el acceso por categoría y bueno, después sí aparece la necesidad, la realidad es que uno no sabe tampoco, yo no sé utilizar todas esas herramientas ni las utilizo tampoco, ¿no? Pero al menos tenerlas a la mano para usarla cuando la necesitemos. Bueno, ¿quieren compartir algo de lo que estuvieron charlando o algo en general, algún comentario? ¿Tienen experiencia en armas, materiales didácticos? Sí, en nuestro grupo estuvimos intercambiando, mirando cada pantalla, qué aplicaciones usaba cada uno, y cómo fuimos trabajándolas el año pasado, estuvo bueno. ¿En general, cuáles suelen utilizar? Yo en particular usé mucho el año pasado del Genial y usé las infografías y las líneas de tiempo, que la verdad, lo personal yo no le tenía mucha expectativa, para mí era algo que no iba a resultar, pero la línea de tiempo los estudiantes la valoraron muchísimo, porque la utilizamos para organizar las 15 semanas de la cursada, con las fechas de presentaciones detrás, o sea, me imagino también por el contexto, ¿no? En la situación de desorganización y de caos y de todo es para mañana y sin saber qué es lo que se viene, encontrar en una línea de tiempo qué es lo que se podía hacer, fue genial. Así que, la verdad, que eso lo valoraron mucho, y bueno, el Padlet, algunas aplicaciones para el trabajo, para armar grupos, o para hacer alguna dinámica de juego, algunas pauletas, esas cosas utilizamos. Claro, claro, bien, bien, interesante. ¿Alguna colega, algún colega que quiera compartir? En nuestro grupo, cada uno las iba mirando, pero íbamos compartiendo algunas apreciaciones más en torno a la experiencia o a la potencia también que vemos que esto tiene, y algunas cosas que surgieron es, bueno, el tema de las posibilidades de los estudiantes por el contexto socioeconómico, sociocultural, las posibilidades que tienen para poder ya sea recibirlas y recibir estos materiales y acceder a ellos como también co-crear con los docentes o junto con los compañeros, que en muchos casos hay un tema ahí, ¿no? Claro, claro que sí. Por otro lado, la potencia que esto tiene para que los estudiantes sean usuarios activos, así como se nos ofrece y propone a nosotros, y la potencia que tiene en ellos que les encanta y muchas veces son ellos los que nos enseñan a, nos hacen sacarle el miedo a, nos hicieron sacar el miedo a las teclas y a los botones y en esto también, ¿no? Entonces, me parece que es muy, podría llegar a ser si están dadas las condiciones, una herramienta que, muy motivadora y muy, 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 muy potente para ellos. Exactamente. Y también, otra cosa que se comentó es que hay muchos docentes que, por más que no expresen su resistencia al, al digital y a la tecnología porque ya está muy de modé y nadie quiere quedar mal y decir, no, yo no estoy con la tecnología, pueden decir, sí, sí, muchas gracias, qué interesante, qué interesante, lo voy a aplicar, pero después seguimos con el mismo. Bueno, esto es un poco algunas cosas que se fueron comentando y ahí como entrarle, ¿no? Entrarle a eso. Gracias, María, gracias por compartir. Bueno, yo en el chat dejé nuevamente los tres hipervínculos, por si alguna o alguna uno no pudo copiarlo y los quiere, están ahí en el chat, por mi parte, como, bueno, no sé si alguien quiere decir alguna cosa más, compartir alguna cuestión. Bueno, por mi parte, agradecer, decirles que fue un gran desafío para mí, vieron que siempre es un desafío como encontrarse a pensar y nada, procurar ofrecer algo que sea potente, que sirva, que haga la perspectiva, ¿no? Ahí hay un deseo en relación a la transmisión y a poder compartir. Así que les quiero agradecer que hayan podido participar, digamos, los aportes que hicieron y, bueno, invitarlos a la universidad a los diversos eventos, cursos y actividades que la universidad suele hacer, así que, es la universidad de los docentes, así que son todas bienvenidos y bienvenidas siempre, los vamos a estar y las vamos a estar esperando, y, bueno, nada, dejarles un abrazo muy grande, que tengan buen inicio, que tengamos buen inicio del ciclo lectivo que ya estamos arrancando, que sea lo mejor para todas y todos y principalmente para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Bueno, les mando un abrazo muy grande.